Hola chicas como están? Bienvenidas nuevamente al canal El día de hoy vamos a realizar un maquillaje desde cero Y vamos a estar probando unos productos nuevos Porque tengo aquí un paquetito que acabo de recibir Que me enviaron con productos de la marca City Color Entonces en su mayoría vamos a utilizar los productos de esta marca Para estarlos probando todos y ver que tal funcionan Porque bueno, hay muchos de ellos que yo no había probado Entonces les voy a estar compartiendo también mis primeras impresiones Por eso pues es que me ven con el rostro así completamente limpio Entonces ya lo tengo hidratado chicas Y vamos a comenzar a probar ya estos productos Bueno pues yo siempre comienzo mi maquillaje por la ceja Entonces voy a empezar por mostrarles estos dos lápices Que se llaman Perfect Brow Duo Que me estuvieron enviando Uno es en el tono expreso y otro es en el tono dark brown El primero que les voy a mostrar es este Y me gusta mucho de estos lápices que su punta es retráctil Por lo que pues puedes tú No necesitas sacapuntas tú puedes ir modulando Pues la punta que tú vayas a necesitar Este como les decía es el tono dark brown Y así es como se ve Y del otro lado viene con una punta Como para iluminar el arco de la ceja Y eso se los voy a poner aquí al lado Pero es como un iluminador No es un acabado mate sino que es brillosito El siguiente que les voy a mostrar es este Que es el tono expreso vamos a ver cuál de los dos voy a utilizar Y este se ve de esta manera Es el de acá Y de igual manera trae su otro extremo Para iluminar el arco de la ceja Y el tono que yo voy a estar utilizando Es el dark brown Voy a comenzar a ir marcando la ceja Y después voy a comenzar a rellenar Los huequitos que tengo Y bueno así es como quedan las cejas Ahora me voy a ayudar de un cepillito Para retirar el exceso Y que nos quede más difuminada Ahora para limpiar y corregir mi ceja Y que quede mucho más definida Voy a tomar esta paletita Y con este tono de la esquina Voy a comenzar a corregir los bordes Voy a tomar solamente muy poquito Y con este Con una brocha muy planita Voy a darle mayor definición Y el resto lo voy a difuminar Hacia mi párpado para utilizarlo Como una prebase para mis sombras De paleta de sombras voy a estar utilizando Esta que se llama Mate and Shimmer Que contiene 24 sombras Y la paleta se llama Dark Knight Y me encantó su empaque Porque viene precisamente Así como su nombre lo dice Viene el empaque mate Y con las negras en negro brilloso Si la ven algo polvosita Es porque desafortunadamente Me llegó rota Ya saben como son los de paquetería Y afortunadamente solamente fue Esta sombra la única que se rompió Las demás se salvaron Ya la limpie chicas Pero si venía Como se rompió la sombra Completamente venía bastante llena de polvo Pero bueno No importa Podemos trabajar con todas las demás El primer color que voy a estar utilizando Para sellar la prebase Que acabo de utilizar Va a ser este Que es el tono más clarito De la paleta Este es un tono mate Y esto me va a ayudar A que mi corrector No se formen pliegues El primer color de transición Que voy a utilizar Es este Que es como un tono malva Y este lo voy a estar utilizando Con esta misma brocha De City Color Que también venía en este paquete Es de su línea Photosheak Se llama Blending Brush Y es en el número 100 Venía en este empaque Y me gusta Porque se ve bastante suelta A mi saben que me gusta mucho Utilizar este tipo de brochas Para aplicar el primer color de transición Porque de esta manera Se difumina mucho mejor Y aquí ya lo tengo en la brocha Lo voy a comenzar a aplicar Sobre mi cuenca Y lo voy a difuminar En movimientos circulares Y me gustó la pigmentación De las sombras La brocha es súper suave Y me gustó Que se difuminaron muy muy bien Son un poquito polvosas Pero la verdad Es que la pigmentación Es buena Ahora me voy a ir Con el segundo color Que es este Y este lo voy a aplicar Justamente un poquito Más abajo De este primer tono Que utilizamos Voy a aplicarlo Con la misma brocha Solamente que lo voy A depositar Un poquito más abajo Para ir creando Un degradé de tonos El siguiente tono Que voy a utilizar Es este morado Que tiene shimmer Y este lo vamos a aplicar En el párpado móvil Lo voy a tomar Con un aplicador De sombras Y este lo voy a depositar Justamente aquí Sobre el párpado móvil Voy a tomar un poco De este tono vino Que también Tiene shimmer Y este lo voy a aplicar Un poquito Al lado del tono morado Los voy a difuminar A toquecitos Ahora con un poco De tono negro mate Voy a tomar Una brocha Que sea de difuminar Pero más cerradita Y este lo voy a concentrar En la esquina exterior De el párpado Para dar un poco De profundidad En esta área Hasta aquí Voy a dejar Por un momento El maquillaje De los ojos Me voy a seguir Con el rostro Y voy a estar Utilizando Este que se llama Classic Primer Que dice Que es libre De parabenos Y que deja Un acabado mate Este obviamente Es de la marca City Color Este es el de presentación Rosita Y este yo no lo había probado Chicas Es la primera vez Que voy a estar viendo Su textura Y su acabado Yo tenía anteriormente El negro Pero había escuchado Que este sale Bastante bueno Así que vamos a probarlo Y lo primero Que estoy viendo Es que su textura Es así como en cremita Y tiene un acabado En color piel Por aquí se los voy a dejar Para que lo puedan ver mejor Entonces pues bueno Vamos a aplicarlo Por todo el rostro A ver que tal se ve Y me gustó chicas Me gustó bastante Como se me ve la piel Yo no me había animado A comprar este Porque había escuchado Que decían Que este era Como para pieles Más normales Ustedes saben Que mi piel es grasa Y mi favorito De City Color Es el negro Que también matifica La piel Pero yo pensé Que este me iba a dejar Como una piel luminosa Y no La verdad es que Si se me ve mate También respecto A los poros Siento que se me ven Menos O sea si me los disminuyó Que es algo Que a mi me gusta mucho Porque me gusta Que la piel se vea Como muy lisita Entonces A primera impresión Me gustó bastante Este primer Y bueno pues ahora Si voy a aplicar Otra base de maquillaje Porque pues base No tengo que probar Entonces ahorita Regreso con ustedes Y bueno ya aplique Mi base de maquillaje Voy a volver Con esta paletita Y ahora voy a tomar El tono de abajo Que es el más claro Y con este voy a dar Luz Debajo de mis ojos Para que se vea Más iluminado Lo voy a aplicar Nuevamente Con una brocha Plana Para contener Mi rostro Me estuvieron enviando Esta brocha Que es una brocha Duo Esta yo ya la tengo Chicas Y de hecho Siempre que la saco En otros tutoriales Me preguntan Bastante por esta brocha Y así es como viene La presentación De un lado Es para el rostro Y el otro Es como para hacer Más detalles Tengo entendido Que la parte de abajo Es como para los contornos En crema Pero yo realmente La utilizo mucho Para perfilarme la nariz Y este es el modelo CCF07 Como les decía Me preguntan Bastante por esta brocha De este lado Como pueden ver Es angular Y es bastante suavecita A mi la verdad Es que me gusta muchísimo Y lo que me encanta De su forma Es que define Tiene muy bien el contorno Además como que Se enmolda muy bien A tu rostro Esto me gusta bastante Así que con esta Voy a contornear Todo Todo el rostro Y la verdad Es que me gusta muchísimo Como me deja El contorno De la nariz Si ustedes lo pueden notar Es como muy precisa A mi la verdad Me gusta bastante Esta brocha Ahora para sellar El resto del maquillaje Chicas Me estuvieron enviando Este polvo Que se llama HD Preset Polar Que es un polvo Traslúcido Pero desafortunadamente También me llegó Super mega roto No sé si ustedes Lo alcancen a ver ahí La verdad Es que me dio Mucho coraje Que llegara roto Porque tenía bastantes Ganas de probar Este polvo Vean Así es como llegó Viene totalmente roto Entonces lo que voy a hacer Es que yo lo voy a tomar Con una brocha Y con este Lo voy a aplicar Como si fuera Es un polvo suelto Ya Es como quedó Lo voy a poner Sobre la frente Y el área de abajo De las ojeras Para que también Ayude a matificar Además de sellarlo Ahora para darle Más vida Y color al rostro Voy a estar utilizando Esta paleta Que también me llegó Que se llama Blush Palette Pinks and Corals Y trae precisamente Esos tonos Rositas Y corales Y en la parte De arriba De la paleta Nos dice Que esta paleta También es libre De parabenos Y que contiene Vitamina E En la parte de aquí Nos trae Algunas Indicaciones De como aplicar El rubor Dependiendo De tu tipo De rostro Si tu rostro Esto vale Aquí viene La forma Como debes Aplicar el rubor O si es redondo Si es cuadrado En forma de corazón O rectangular De cualquier forma En la que tu tengas Tu rostro Te dice La forma Adecuada Como lo debes Aplicar Eso esta super bien Porque muchas No sabemos Como aplicarlo Y en vez de resaltar Nuestras mejillas A veces nos podemos Ver mas cachetoncitas Entonces Ese es un muy 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 buen tip Ahora chicas Yo voy a estar Utilizando Este tono Que se llama Honey Surge Que es este De aquí Este fue el que mas Me llamo la atencion Todos estan muy bonitos Pero bueno Ese es el que voy a aplicar Para este maquillaje Y asi es como se ve La verdad es que es un tono Muy bonito Yo no tengo Algún otro rubor De este tono Así es que por eso Me llamo muchisimo La atencion Y me gusta Que estoy notando Que si se ven pigmentados Pero sin dejarte Como el manchon En la mejilla Eso es algo Que me gusta mucho En los rubores Porque luego es muy Difficil difuminarlos Y pues ya tenemos Aplicado todo Entonces Cuesta mucho trabajo Corregir Cuando los rubores Se nos pasan De pigmentación Entonces bueno Este si me gusto Bastante chicas Ahora si voy a regresar A terminar El maquillaje de ojos Voy a utilizar Este tono Que es el segundo Que aplicamos Como transicion Y este lo voy a aplicar Debajo De mis pestañas Inferiores Vean como les digo La paleta Tiene muy buena Pigmentación A que si es Un poquito polvosa Pero Pigmenta muy Muy bien Más pegadito A las pestañas Voy a aplicar El tono negro Para que se difuminen Ambos tonos Y se vea Como un ahumado Esto lo voy a hacer Con una brocha Más Más pequeñita Para ser más precisa Ya aplique Pestañas Postizas Y máscara De pestañas Para este maquillaje Decidí no hacer Delineado Pero lo que si voy a hacer Es poner Sobre mi línea De agua De las pestañas Inferiores Un poco De lápiz negro Para dar más Profundidad A la mirada Entonces solamente Voy a aplicar En la parte De abajo Para punto de luz En el lagrimal Voy a aplicar Este tono Que es como Un tono Champagne Y este es Un tono Shimmer Con mucho Mucho Brillo Lo vamos a aplicar Aquí Justamente Para que nuestra Mirada Se vea Mucho más Abierta Y más Llamativa Para el arco De la ceja Voy a utilizar El de lápiz Que utilicé Al principio Para ceja Y lo voy a aplicar Solamente Donde está El arco Hacia afuera Se ve muy bonito Vean que bonito Brilla Como que es Un brillito Muy natural No se ve Tan sobrecargado Y eso está muy bien Porque no se ve Tan falso En esta área El siguiente producto Que voy a estar probando Y que la verdad Me da mucha curiosidad Saber que tal funciona Porque al menos Yo no tenía Uno de estos Es un Matte Lip Primer Que me llama Bastante la atención Ver que tal Chicas Este es Así con una punta blanca Parece como si fuera Una cera Entonces pues vamos a aplicarlo A ver como se sienten Los labios Y se siente como si fuera Un bálsamo No se siente Receco Ni nada Se siente como si Te hubieras aplicado Un bálsamo Lo que si veo Es que Se ven los labios Como mate No se ven brillositos Y pues bueno Vamos a aplicar Ahora el labial Vamos a ver si Esto hace que tenga Una mejor duración Me estuvieron mandando Estos tres Lip topper Que son unos labiales Con acabado brilloso Este yo creo Que se vería muy bien Con este maquillaje Vamos a ver Como hace el swatch Porque siento Que va a combinar Con el maquillaje De los ojos Y vamos a ver Este como se ve Uy Se ve muy bonito Vean Se ve como Con destellitos Como tornasolado Creo que Hasta en los ojos Se vería muy bonito Chicas Igual Y si le pusiera Un brillito De esta A los ojos De verdad Es que la cámara No le hace justicia Como lo veo Yo en persona Se ve muy bonito Muy muy bonito Yo no soy como Mucho de utilizar Este tipo de labiales Pero la verdad Es que este Me llama bastante La atención Estoy entre usar Este O también Me mandaron Dos en acabado mate Que son Estos dos tonos Los dos se parecen Bastante Son como Un tono vino Más o menos Pero no sé Que tal vayan Con este maquillaje Es que la verdad Este me gustó Mucho como se ve Aquí Se ve bien brillosito Se ve bien bonito Chicas Ya destapé Este para ver Como hace El swatch Y pues para no Quedarme con las ganas De probarlo Vean Así es como se ve Yo creo que voy a utilizar Los dos Vamos a ver Que tal se ve Primero voy a utilizar Este Y encima voy a aplicar El de los brillitos Este dice que tiene Un acabado velvet Así que Vamos a ver Como se ven Y así es como se ve Este labial Ya seco La verdad es que Se ve muy bonito Creo que en pantalla Se ve como Más rojizo Pero no En persona Si es como Un subtono café Se ve súper Súper bonito La verdad es que Me encanta Cómo se ve Creo que no voy a aplicar El otro Chicas Porque este es un tono Que me gustó mucho Y como los ojos Ya tienen como brillito Ya tienen sombras shimmer No quiero sobrecargar El maquillaje Entonces voy a dejar Este tono Pero de cualquier manera Les voy a traer looks Con los otros Lip topper O en Instagram Ya saben que siempre Les dejo fotos De productos Que a veces Aquí no les muestro En videos Pero por allá Siempre les hago reseñas Insight stories Etcétera Así que síganme por allá Siempre les dejo por aquí Mi usuario de Instagram Y ahora sí Para finalizar Ya con este maquillaje No puede faltar Fijarlo Para que nos dure Por mucho mucho tiempo Y voy a utilizar Este que se llama Mate Seren Spray Que obviamente Es de City Color Y vamos a probarlo Chicas A mí me encanta Que los productos Dejen un acabado mate Por mi tipo de piel Que es súper grasosa Vamos a ver Huele muy rico Este sí no lo había probado La verdad no había tenido Oportunidad de probar este Pero me gustó bastante Su olor Y la brisa que tiene Más bien la bruma Perdón Es como bastante dispersa No sentí como El chorro así directo Y creo que ya está Empezando a secar Porque ya empiezo a sentir Como mi piel Ya lo está Y listo hermosas Así es como quedaría Este maquillaje Ya terminado La verdad me gustó Bastante el resultado Todos los productos Que utilicé Me gustaron muchísimo Solamente sí Esta paletita Que es de correctores Bueno aquí dice Que es una base en crema Yo creo que le puedes Dar los dos usos La sentí Un poquito grasosita Yo creo que para pieles Grasas No la recomendaría tanto Porque son un poquito Oleosos Pero todos los demás Productos me gustaron Muchísimo Como les repito Son primeras impresiones Voy a seguir probándolos Y ya saben que siempre Los productos Que me encantan Los ven en videos De favoritos Pero sí de entrada Les digo Un producto Que me encantó Mucho fue el primer Siento que me dejó Una piel muy bonita Muy lisita El acabado mate Me encantó Porque pues yo pensé Que me iba a dejar Como un acabado luminoso Y a mí ese tipo De acabados No me favorecen Porque mi piel Es muy grasa Entonces La verdad es que Me gustó muchísimo Y bueno chicas Pues espero que a ustedes También les haya gustado Este video Déjenme saber en los comentarios Que producto les gustó De cual quisieran ver Como una reseña O quisieran saber Mi opinión Ya saben que siempre Leo sus comentarios Y bueno muchas gracias A City Color Por enviarme Estos productos La verdad es que Los voy a seguir probando Pero a primera impresión Me gustaron mucho Y bueno hermosas Nos vemos en un siguiente video Si es la primera vez Que tú me estás viendo Te invito a suscribirte Y activar las notificaciones Para que así no te pierdas Los siguientes videos Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!